Mexicana de Becas cumple 24 años de apoyar a las familias a crear un patrimonio para la educación futura de sus hijos. En Mexicana de Becas tenemos 24 años trabajando, ayudando a las familias. Históricamente tenemos rendimientos superiores a la inflación de CETES. En promedio en los últimos 7 años hemos tenido rendimientos superiores al 4%, lo cual para un producto tan seguro es un rendimiento muy favorable. Funciona a través de un fideicomiso en donde el papá toma la decisión de anticiparse a los estudios futuros de su hijo haciendo un ahorro que no lesione su economía. Decidí ahorrar para la educación de mis hijos. Escogí hacerlo en Mexicana de Becas porque tenemos tasas de rendimientos competitivas. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos.